y esta es de Bad Bunny, Bad Bunny el señor está tirando también, no se quiere quedar atrás en esto de la tiradera y en una reciente canción que sacó Eladio Carrion que se llama Coco Chanel donde Bad Bunny participa, hay una parte de la canción que vamos aquí a leerles a ustedes, que esta canción es nuevecita, donde le tira al ex de su actual jevita Kendall Jenner, el baloncelista de la NBA, Devin Booker, vamos a leer la letra Patricia que tú crees, vamos a leerla, te ayudo, dice Ferrari no le gustan, ok dice Ferrari no le gustan los Lamborghini, mucha pasta, carbonefe, tuchini, porque Kendall Jenner ella a sus 20 años se compró su primer Ferrari, que es lo que tenemos ahí en la parte de atrás, exactamente la evidencia está ahí porque no le gustan los Lamborghini, seguimos. Ok, las de Scorpio son peligro, lo dijo Mela y Rukmini. Ahí se pautó Rukmini de primera hora señores, para que tú veas la canción de él. ¿Y por qué Kendall, el signo zodiacal de Kendall es Scorpio? ¿Qué más dice? Dice, pero el sol de Puerto Rico calienta más que el de Phoenix y ella lo sabe. ¿Y la foto cuál es el uniforme de Devin Booker? Ay, el de Phoenix. De los Phoenix Suns, o sea, aquí la gente se está preguntando, no, que si era una tiraera, claro que es una tiraera, obvio que es una tiraera, para el ex de, de, ¿cómo se llama? De Kendall Jenner. ¿Cómo es que dicen? Lo que se ve, no se pregunta. Eso está más claro que el hago. Usted se enteró, mire primero. ¡Con el lado!